. Richard Jere y Alejandra Silva serán padres por primera vez Richard Jere y su mujer, Alejandra Silva, van a ser padres por primera vez. . Ese era el bombazo que Lidia Lozano estuvo guardando cuidadosamente durante la tarde de ayer. La pareja, que celebró su boda a finales de abril pondrá así su broche de oro en la relación. Una ceremonia que fue muy criticada, por sus diferencias de edad. . Será el primer hijo de la española Alejandra Silva, pero el segundo del actor, ya que tiene otro hijo, Omer James Higme, fruto de su relación con la actriz y ex modelo Karey Lowell. . Según la colaboradora, la llegada del bebé se podría esperar para dentro de cinco meses porque Silva se encuentra ya en su decimosexta semana de gestación. . . . . . . .